La Mami Caminata llenó de color las calles del Centro de Dolores en adhesión al Día de la Madre. Esta actividad que organizó la Escuela II incluyó un abrazo simbólico a la Plaza Constitución, un abrazo para todas las madres y un abrazo simbólico también a la población dolorosa en general en momentos muy especiales para la ciudad debido al tornado del 15 de abril. Es la segunda vez que organizamos la Mami Caminata en homenaje a las madres de Dolores y de todo Uruguay que se celebra el domingo. Es la segunda edición, caminamos desde esta escuela hasta la Plaza Artigas y volvemos hasta la Plaza Constitución. Este año es un año especial para Dolores, para las mamás de Dolores. Entonces fue una forma de volver a la vida, ¿no? Como dijeron, nos van a sacar los niños de esto junto a los niños las madres y los padres, por supuesto, toda la familia en general. Y si en la plaza tratamos de hacer el abrazo a la plaza simbolizando el abrazo a toda la gente de Dolores, que en este momento está tan necesitada de afecto, no solamente de lo material, que ya más o menos se va arreglando. Pero el afecto y la contención para la gente de Dolores es fundamental. Aprovecho a agradecer la enorme solidaridad de todo el pueblo uruguayo, del exterior, de todo el mundo, que nos han tapado, realmente, por la vez la palabra, con donaciones. Realmente es un placer recibir todos los días cartitas de los niños de todos lados. Nosotros tenemos el Facebook de la escuela, escuela número 2, Dolores, y por ahí nosotros vamos subiendo a esa página todo lo que vamos recibiendo. A veces no nos da el tiempo porque es muchísimo, pero en nombre de todas las escuelas de Dolores y de la Junta de Directores de Dolores es el agradecimiento. A todos, a todos, a todos, a todos, en general, porque no podemos nombrar a nadie, porque nos vamos a olvidar. A todos los niños, principalmente, de todas las escuelas que nos han escrito, de todo el país, y de todo el Uruguay, a toda la gente que ha donado. A todos, 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 a todos ¡Caminado!